trataremos el tema hoy de proyecto educativo institucional también se lo conoce con el nombre de PI el proyecto educativo institucional según el MEC el ministerio de educación y cultura en ese entonces en el 2007 en su página 11 nos señala que el proyecto educativo institucional es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere de compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa permite en forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento requiere una programación de estrategias para la mejora de gestión de sus recursos y de calidad de sus procesos en función del mejoramiento de los aprendizajes el PI necesita que todos los docentes y directivos participen activamente en la elaboración de algunas propuestas de planes de estrategias para lograr los fines deseados o los metas que queremos alcanzar durante todo el año educativo es importante como aquí lo dice ya que es un instrumento de planificación y gestión en donde se sientan comprometidos tanto en toda la comunidad educativa como son los docentes como son los directivos y como son los estudiantes según el artículo 88 del reglamento de la LOEI el proyecto educativo institucional es un documento público de planificación estratégica e institucional en el que constan acciones a mediano y largo plazo dirigidas asegurar la calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno escolar esto nos manifiesta el MEC en el 2007 entre los componentes que debe tener un PI están diagnóstico la identidad institucional el componente curricular y el componente de gestión y el proyecto de aula dentro del diagnóstico nosotros tenemos a la valoración de cómo se encuentra una institución educativa la identidad institucional son las la misión la visión que tiene esta institución y los objetivos que se quiera lograr el componente curricular dentro del componente curricular encontramos las estrategias las técnicas las los contenidos que se desea impartir durante el año lectivo y durante todos los años dependiendo del año de educación básica el componente de gestión es en donde los docentes directivos y estudiantes van a contribuir con su conocimiento con su aporte para lograr un verdadero desarrollo en la institución y el proyecto de aula son aquello que nos va a llevar a lograr una relación con la parte de la comunidad tenemos el diagnóstico como ustedes pueden apreciar el análisis completo de la institución educativa es decir cómo se encuentra constituido como se todas las amenazas las oportunidades debilidades y oportunidades que tiene la institución es importante que realizar un un foda en donde los se pueda poner exactamente cómo se encuentra constituida la la institución para poder realizar propuestas de mejora y si hay aspectos positivos también seguirlos manteniendo y mejorarlos aún más la identidad institucional están plasmadas la misión y la visión educativa y nos describe lo que la institución pretende ser y pretende lograr el componente curricular los podemos encontrar todo lo referente al proceso de enseñanza aprendizaje a través de los contenidos y a través de la planificación de los docentes y también la planificación también puede ser macro curricular y micro curricular el componente de gestión y componente de aula aquí se planifica los planes de mejora según lo obtenido en el diagnóstico en el en el foda que hablamos con todos sus elementos para su ejecución gracias por su atención